El 14 de septiembre se conmemora la festividad religiosa del señor de Locumba. Miles de peregrinos de Tacna, como provenientes de Chile y Bolivia, llegaron hasta la villa de Locumba y estar frente a frente a la sagrada imagen. Los sacerdotes en el lugar repartían bendiciones a los fieles y a los ornamentos que consigo llevaban, mientras que los tradicionales bailes religiosos entregaban su arte al Cristo de Locumba. Antes de la misa central se desarrollaron los actos cívicos, con el izamiento de la bandera de Tacna y la bandera del Perú, y por supuesto, las notas del himno nacional. ¡Presente! ¡Armas! La misa central de fiesta se desarrolló en la plaza principal de Locumba. Miles de fieles estuvieron presentes, sin importarles la elevada temperatura del lugar, recibieron con alegría la salida de la sagrada imagen al frontis del templo, mientras Monseñor Marco repartía bendiciones a los peregrinos. ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! La humilidad del Evangelio estuvo dedicada a la familia y los valores que ella debe propiciar, teniendo en cuenta los atentados contra las familias que se ven hoy en día, con campañas negativas rechazadas rotundamente por la Iglesia. Por eso hoy he querido, a propósito, ofrecer esta misa por las familias, porque la familia es el núcleo de la sociedad y la familia es anterior a la sociedad y a toda tendencia y a todo carácter político. La familia es antes de la sociedad, es muchísimo antes de cualquier proyecto de un político. No puede ser manipulada la familia, no puede ser amenazada la familia. La familia está compuesta por un hombre y una mujer. Y los hijos crecen y se desarrollan en un ambiente en el que por ley natural es así, por sentido común y por la sensatez. Ya podemos actuar de otra manera, ya se nos puede ocurrir cualquier proyecto. Ayer en la Vigilia decía que qué tentación tenemos la de jugar a ser dioses, diosesillos, no dioses, diosesillos. No nos llega el nombre de Dios, muy grande, muy grande. Porque solamente a Dios es la honra y la gloria y el poder, a Él solo, nosotros no. Y nuestra honra está en que seamos criaturas, en que sepamos amar y respetar la ley de Dios. En que sepamos respetar a los demás, en que sepamos volver y tornar. Y las veces que hagan faltas, nos dará tortícolis, digo yo, porque elevamos nuestra mirada al Señor. O ya estamos acostumbrados a bajar la mirada y solamente vivir con la mirada en el piso.